No fui bombero Y menos fui embustero Quise ser astronauta Y no llegué a mi ador No soy heroico Ni tan estoico Como para ser Un buen cowboy Busqué los medios Para moverme Hasta que pude Hallar el mío Ser una rueda A favor del viento Hoy es mi medio De la conmoción Una rueda Que rueda y rueda Hoy es mi medio Ser yo la rueda Que va salteando Precipicios y baches Y va dejándose llevar Hoy voy Rodando con el viento Velos Sin miedo De caer Hoy voy Rodando con el viento Velos Sin miedo Como taxista Yo fui un fracaso Me pierdo en todas Las autopistas Los papas Los papas Me marean Y crecí con miedo De que me mate La policía Una rueda Que rueda y rueda Hoy es mi medio Ser yo la rueda Que va salteando Que va salteando Precipicios y baches Y va dejándose llevar Hoy voy Rodando con el viento Velos Sin miedo De caer Hoy voy Rodando con el viento Velos Sin miedo Con el viento Hoy voy Rodando con el viento Velos Sin miedo De caer Hoy voy Rodando con el viento Velos Sin miedo Hoy voy Hoy voy Rodando con el viento Velos Sin miedo Hoy voy Rodando con el viento Velos Sin miedo Rodando con el viento El viento